La Coordinación General de Defensa Civil del Cantón convocó a estudiantes del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León y Manuel González. Los mismos que realizaron una caminata dentro de la misma recibieron instructivos de conocimiento técnico de los lugares que son conocidos como zonas de alto riesgo. Dicho taller capacitación estuvo a cargo de uno de los representantes de Defensa Civil a nivel provincial. Yo quiero por el momento que vean la magnitud de la obra. Una obra que se realizó por la emergencia cuando se fue, se llevó la tubería de acueducto. Cuando se quedó pasaje sin agua en un sector de Machala. La tubería que estaba por debajo de la tubería aérea. Esta se llevó el río por la felicidad que tuvo. La razón por la cual se construyó ese muro que con detalle les voy a explicar más la vida. Pero quiero que vean la magnitud de la obra que se realizó en un momento en que estaba de la emergencia. El instructivo fue ameno por lo que los estudiantes estuvieron agradecidos solicitando además que se una a este grupo más jóvenes del cantón. Fue una labor gitánica pero al final se lo hizo y salí bien. La construcción como les decía duró 30 días con un trabajo de aproximado de 12 a 13 horas. con tres máquinas, con tres excavadoras, cinco tinas, cinco trailers de siete ejes y dos bolquetas que transportaban el lazo. Este equipo inicialmente colaboró una máquina, la compañía de Farah, Farah Constructores. Igual una máquina por un par de días de este señor Bustamante, las demás, la demás maquinaria fue de la compañía Patrida. Todo este tiempo que se ha utilizado, todo el trabajo que se lo hizo aquí en el Mundo de Escobieras tiene un costo aproximado de 160 mil dólares, costo que representó el transporte de la piedra, el almacenamiento de la piedra y el dragado del río, entre maquinaria y la piedra. Señores, este trabajo que nos tocó hacer ocurre en cualquier parte del país, razón por la cual ustedes como integrantes de Defensa Civil tienen que tomar muy en cuenta de que con la naturaleza no se juega. Cabe recordar que, para más información, se pidió que acudan a la Ilustre Municipalidad al Departamento de Defensa Civil, donde se le estará dando la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.